Cuando llega la Navidad, sentimientos muy distintos visitan a las distintas personas. Hay gente que mira la Navidad como un puente que les une con la infancia y tienen recuerdos amables de ese tiempo. Otros, en cambio, quizás porque su infancia fue muy diferente, prefieren que estos días pasen pronto y quieren sencillamente volver a su vida normal, a su trabajo. Tal vez quieren estar muy ocupados y no tener que pensar en todo. Hoy quiero compartir una breve meditación sobre el nacimiento, la hora del nacimiento de Cristo. Jesús nace en medio de la noche. Era de noche en más de un sentido aquella vez. Noche de la tierra privada de la luz del sol. Noche del pecador lejos de la claridad de la gracia. Noche del egoísmo que nos hace prisioneros de horribles mazmorras a todos. Noche del miedo ante el imperio romano homicida que se endiosa a precio de sangre humana. Jesús nace en medio de la noche. Las voces de los ángeles rompen la serenidad de la campiña y los pastores se ven rodeados de un gozo inesperado, inusitado, inexplicable. La gloria del cielo visita la tierra, una tierra ennegrecida por las huellas del mal y de la ignorancia. No le pareció mal a Dios que el esplendor angelical bañara con su luz al lodo de tantas injusticias, tantas torpezas, tantos engaños, tantas impurezas. Jesús nace en medio de la noche. ¿Qué está de noche en mí? ¿Cuál es la noche de mi familia, de mi país, de mi generación? ¿Y en dónde y cómo va amaneciendo la gracia? El amor de María, la diligencia de José, el resplandor de la estrella, la adoración de los pastores, el peregrinar de los magos de Oriente. Dios siempre regala señales que alivian la noche, que consuelan durante la noche, que son capaces de vencer a la noche. No critiques más a la noche, que así no la alumbras. No maldigas la noche, porque se te entra en el alma. No lamentes la noche, porque el eco de tu lamento te atrapará hasta asfixiarte. Mira en cambio las señales de luz. Bendice las señales de luz. Agradece las señales y vence la noche. ¡Feliz Navidad 2011!